Presenta este espacio, Siembra Reumática, la confianza de conocer nuestro campo. En los últimos días se dio el paso de un frente frío que dejó precipitaciones de diversa magnitud en el norte de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y sur de Córdoba. Según nuestra red de estaciones meteorológicas, en la provincia los mayores acumulados habrían sido de aproximadamente 30 milímetros en el sueste cordobés. Estas precipitaciones contribuyeron a humedecer los primeros centímetros del suelo y permitieron avanzar con la siembra de cultivos estivales, principalmente de soja y maní, en Córdoba, La Pampa y San Luis. Con respecto al trigo, en La Pampa y San Luis aún no comenzó la cosecha del cultivo ya que éste se encuentra atravesando las últimas etapas de su ciclo. En ambas provincias el cereal continúa sufriendo estrés hídrico por escasez de precipitaciones y estrés térmico por heladas. En La Pampa se estima que serían producidas alrededor de 450 mil toneladas de trigo, un volumen 29% inferior al promedio histórico en la provincia, mientras que en San Luis la producción alcanzaría las 8 mil toneladas, un 14% inferior al promedio histórico provincial. Gracias. 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 Gracias.